¡Hola! ¿Cómo les va? Habitantes del Planeta Gamer, bienvenidos a un nuevo gameplay de Rise of the Tomb Raider Continuando en el punto donde lo dejamos en el capítulo anterior, en donde... ¿Qué pasó en el capítulo anterior? No me acuerdo por toda esta situación de que no hemos subido la serie en más de una semana No me acuerdo, a ver, ¿de qué? Confío en mis instintos, ¿saben? Yo confío en que me voy a acordar en cuanto empiece a haber uno que otro rasgo interesante Por lo pronto, pues, vamos a seguir avanzando ¡Oh! Necesito aceite, mucho, mucho aceite Creo que con una sola toma se llena todo, ¿no? Ahí tenemos más once, más ocho y ahora sí, está lleno ¿Qué más tenemos por aquí? Necesitamos juntar todo lo que... todo lo que se pueda Ahorita llegamos al punto en el que todo nos sirve Aquí pasamos Aprovechándonos de mi delgadez ¿De cuál objetivo? Dice que tienen visual del objetivo, espero que nos estén refiriendo a mí De verdad, por mi integridad física ¡Ay, qué la pergada! No, 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 espérate, 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 espérate ¡Ay, no puedo regresar, de verdad! Ok, no puedo regresar Muerte Muerte ¡Ja, ja! ¡Ni modo, señores! Tuve que requerir de... A ver, de que me acuerdo de los botones porque ya ni siquiera me acuerdo Con este de ruedas, ok Con esto recargo Con esto saqueo Bien Bien Ok Tengo aquí mi cuerno de chivo listo para matar Al que sea Rimmel Me agarraron descuidada Yo de verdad No, no No pensé que se refirieran a mí cuando dijeron Tenemos visual del objetivo ¿Cómo es posible que me hayan visto tan rápido? ¿Acaso tienen visión que Atraviesa las paredes o algo por el estilo? ¿O de qué privilegios gozan estos monos? A ver Aquí tengo Algo que me podría ayudar ¡Ah, qué la fregada! A ver ¡Asómense! ¡Asómense! Ya los vi que están arriba No sean cobardes, eh ¡Ah, qué monos tan cobardes! Ni siquiera se asomaron Nada más me dejaron caer una granada Y se largaron Ok No pasa nada Yo Ahorita Voy subiendo despacito ¡Contacto! ¡Quiero fuego de cobertura! No, 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 no El helicóptero de verdad Tanto miedo me tienen Tanto miedo me tienen Que necesitan de un mendigo helicóptero Para poderme Atrapar No, no, no Levántate, dale Levántate Levántate Yo sé que eso no te crea, eh Yo sé que eso no te va a frenar ¡Muere, muere, 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 muere! ¡Eso! ¡Ah, qué bonito les dispara la Lara! ¡Ah, qué bonito que les dispara! Bien Munición completa Aquí no hay nada de valor No, pues me encargué de esos dos tipos, eh Por un momento creí que no lo iba a contar Pero Todo salió como lo tenía planeado Aquí hay otro mono más Ok Venga para acá Hay otro ¿Hay otro acaso? Creo que ya no Saqueamos este cadáver Agarramos estas florecitas No las necesito Ok, es que yo casi no utilizo la curación Casi no la utilizo Y por eso Siempre tengo La bolsa de las medicinas Bien llena Bien choncha Tenemos visual del objetivo ¿Otra vez? Tenemos visual del objetivo ¿Otra vez? Equipo 4 Vayan con el líder Nos encargaremos de ella Lleva el carajo Es que ¿Por qué me ven? Es que ¿Por qué me ven? Dicen que tiene visual del objetivo Pero Qué curioso Porque yo no los veo a ellos Qué buena vista han de tener Que yo no los veo a ellos A ver Ah, dale Uy, no, 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 no Eso me va a dormir Eso me va a dormir ¿Tos? No, me dio tos nada más Listo para atacar Entendido Eso me dio tos nada más Uy, 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 uy Tengo que utilizar Algo No, no, no Ya me acorralaron Ya me acorralaron Bien pensado, Lara Bien pensado Meterte a un lugar Al que ellos no puedan acceder Ponte tu Ponte tu busito, Lara Ándale ¿Qué sucedió? Ponte tu busito Vámonos, vámonos, vámonos Nádale rápido Nádale rápido Nádale rápido Aquí puedo matar Debo hacerlo con cuidado ¡Claro! ¡Ah, sí! Me llevo a uno Los demás no saben Ni de dónde les llovió Eso es Si tengo mi busito Sí, sí lo tengo, eh Nada más que Lara No se lo había puesto Pero de que lo tengo Lo tengo A ver, y si me asoma No me ven No me ven Tengo que ir a los agujeros Vean Estratégicamente Están acomodados Estos agujeros Listos Para matarlos De uno por uno Primero hay que irse Lógicamente Por el más lejano Y luego vamos Por el más cercano Primero este de aquí Vamos a asomarnos A ver si está el tipo No hay nadie De hecho Ese podría verme Creo que aquí Ya puedo hacer algo ¡Bien! Me llevo a uno ¿Quién más? ¿Quién más? Estos ya me vieron Así que me tengo que Largar de aquí ¡Rápido, Lara! ¡Que te matan! ¡No, no, 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 no me maten! No me maten, no me maten Eso estuvo cerquísima Estuvo muy cerca Vamos a buscar otro ángulo de ataque Desde aquí Yo creo que sí me los reviento Voy a salir rápido Voy a apuntar hacia allá Deja que vengan hacia ti Voy a esperar a que vengan Voy a esperar a que vengan ¡Y ahí! ¡Bum! ¿Cuántos me llevé? ¿Cuántos me llevé? ¡Cuántos me llevé? No sé cuántos hayan sido Pero fueron varios ¡Vamos! ¿Cuántos faltan? ¿Cuántos faltan? A ver Creo que ya solo queda ese Creo que ya solo queda este Y sí me lo ando echando Voy a craftear Otra flecha Híjole, no tengo para craftear Otra flecha explosiva Así que tendrá que ser de fuego Esta flecha Y espero Que sea suficiente Ese era el último ¡Oh! ¡Lo logré! Debo regresar con Jonah ¡Lo logré! ¿Ven eso de andar cambiando De posición? Reposicionarse Es la clave de ¿What? ¡Una cinemática! Ok Muy bien Muy bien Después de la paliza Que les metí ¡Jonah! ¡Jonah! Lara No te mueras Jonah Aquí estoy Pensó que estaba muerto Escúchame Trata de no moverte Sí Si no logro salir de aquí No hables así Solo escucha No puedes seguir culpándote Todos Tomamos Decisiones Ya se murió ¡Ya se murió! ¡No, no, no, no! ¡Jonah! ¡No, Jonah! ¡No! ¿Por qué? ¡Jonah! Se acerca a su final Perdóname Jonah Por dudar de ti No puede morir Podemos ayudarlo ¿Cómo? Con el fruto Podemos llevarlo al observatorio Con Jacob ¡Uy! ¿Será que lo van a resucitar Utilizando el fruto del Eden? Digo El artefacto Ese que da la vida eterna Si utilizamos ese artefacto Puede que lo resuciten Hay que llevarlo Al observatorio Con Jacob Digo Sí, con Jacob ¿Por qué me ponen ¿Por qué me ponen esa cinemática De la montaña? Ahora Jacob Es el único Que puede salvar a Jonah Tenemos que llevarlo Al observatorio Ok Y yo tengo que hacer El viaje A pie O me van a teletransportar Hasta allá Como por arte de magia Nada más Por casualidad Me gustaría saberlo ¿Saben? ¿Si lo teletransportamos? Jacob Me está muriendo ¿Sí? Me ahorré mucho tiempo de viaje El Señor es tu guardián Es tu sombra a tu derecha El sol no te herirá de día Ni la luna de noche El Señor guarda tu alma de todo Guarda tu salida Y tu entrada Desde ahora Y para siempre ¿Qué? ¿Qué? Mantén presionada la herida Prepáralo ¿Pero qué? Pero... ¿O se hace como? O se... A ver Jacob Tienes muchas cosas que explicarme Ven para acá No te vayas Jacob Te dispararon Eres él ¿No es así? El profeta inmortal Siento dolor Pueden herirme Yo soy humano Pero no tengo un final humano Y eso es una maldición Es algo que encontré hace mucho Ah, la fuente divina No es un artefacto Es una fuente Es real Y muy poderosa Pero no es divina ¿Entonces? Así que les mentiste Por generaciones No estoy orgulloso Pero lo hice para protegerlos Usé la fuente una vez Para concederle a mis ejércitos Una vida extensa Pero fue un terrible error ¿Por qué? A los que vi en el archivo Cuando los enemigos Atacaron Kitesh Los inmortales Desataron el hielo De la montaña Sobre la ciudad Mataron a miles Cometieron un acto atroz Para Conservar su poder Y eso hará la Trinidad Pero en una escala Pero en una escala mucho mayor Ese no eres tú El hombre que he llegado a conocer Nunca dañaría a los suyos ¿No lo ves? Todo esto es mi culpa Y por fin debe terminar Padre Se están moviendo Quieren entrar al hielo Por la fuerza Entonces nos derrotaron No Debe existir una forma De detenerlos Jacob El mapa mostraba Una entrada secreta A la ciudad El camino de los inmortales Es demasiado peligroso No tenemos mucho tiempo No puedo rendirme ahora Si podemos retrasar A la Trinidad Quizá haya una oportunidad Tomaré nuestras fuerzas Y los atacaremos En el hielo Entonces llegó la hora Abre el camino Su hija tiene los ojos Bien diabólicos Se le ven como canicas ¡Órale! ¡Cuánta tecnología! Cuando estés lista La entrada está bajo El observatorio Haré lo que pueda por ti Amiga mía ¡Qué bien eso eh! Poner una puerta secreta Dentro de una O más bien En medio de una escalera Es el último lugar En donde buscaría a alguien Una puerta en una escalera Normalmente subes los escalones Pero no te andas fijando Si hay puertas ahí ¿Hola? ¿Hay algún inmortal por aquí? ¿Hola? ¿Inmortales? ¡No me maten por favor! Soy buena persona Vengo en son de paz No tengo ganas De intentar matar a nadie Y digo intentar Porque No los puedo matar Son inmortales Por algo les llaman así A ver Vamos a abrir esta puerta A picotazos A picotazos Eso es Y entramos con cuidado Voy a irme despacito A ver Si no me sale un inmortal Y me mete un susto por aquí El planetario Uy 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 Esto se va a poner bueno Siento que en cualquier rato Va a aparecer un inmortal Y me va a asustar Siento que en cualquier rato Podría aparecer un pulano Y meterme un buen susto Pero yo soy valiente Yo soy valiente Y vengo confiadísima Oh un tesoro Por ahí Justo allí hay un tesoro Vamos Vamos a poner Una Tengo que venir de este lado Y aquí poner Una flecha Ahí estás Y aquí poner Otra flecha Pero hacia arriba Ahí estás Supongo que con eso Supongo que con eso Es suficiente Vamos por el tesorito Que está aquí abajo Ya de una vez Ya que lo tenemos aquí De paso Ya lo vi Ya lo vi Y sería muy egoísta De mi parte Largarme sin agarrar El tesorito Cuando ya lo he visto Brincamos Eso es Ahora Brincó Eso es Bien Los puse exactamente A la distancia correcta Válgame Pero que cálculo tengo Que cálculo Es muy bueno Calculando No Tengo un cálculo En el riñón Que no me han podido quitar Por eso Pero estoy juntando Honguitos Para que a ver Si me quito el cálculo No Chiste tonto Ya sé Era para romper el hielo Y la tensión Que tenemos aquí El día de hoy Con todo esto De los inmortales Pues si da cuscuz Si da cuscuz Un poquito A ver Creo que la estoy cagando Será porque es de este lado Y luego de este lado Si Más bien es así Vamos Eso es Despacito Eso es Y vamos para arribita Eso es Ay no Espérame Necesito poner otra flecha Uff No Regrésatela Regrésate de este lado Y tienes que poner una flecha Justo allí Ay no le di No le di Verdad Ahí está Ahora sí Ahora sí la logré poner Ahora vamos para arriba Para arriba Y Y ya Entonces ¿Para dónde era? No pues si era para acá Nada más Oh Este es un tesoro Una mochila Y espero que tenga algo valioso Mi esfuerzo valió la pena Mapa actualizado Secretos Revelados ¿Se dan cuenta que yo ni siquiera utilizo el mapa? Yo ni siquiera Oye Creo que ni siquiera había entrado aquí Nunca en la vida ¡Qué loco! De tanto que no utilizo el mapa Ni siquiera sabía dónde se encontraba el mapa Ey Tú betelara No te andes bajando sin permiso Eh Para allá Ok Tiene que ser aquí Aguiui Tiene que ser por este lado Aguiui Agarramos minerales Porque no tengo para hacer bombas Necesito minerales para hacer bombas ¡Dámelo! Ahí tengo uno Otro honguito para mi cálculo renal Y aquí llegamos a una fogadita ¿Y saben qué? Eh Como todavía tengo otro video que voy a grabar el día de hoy Yo hasta aquí voy a dejar el video del día de hoy Espero que les haya gustado Si les gustó no se olviden de dejar su like Dejen su comentario Compartan los videos con sus amigos Y síganme en las redes sociales Para que se enteren de todo lo nuevo Que se va subiendo al canal Si no te has suscrito al canal Aquí a mi derecha Te dejo el botón para que te suscribas Y del lado izquierdo Algunas sugerencias que tal vez Te podrían interesar De verdad Eh No sé de cuánto haya quedado el video Siento yo que quedó muy corto Pero bueno Tengo que grabar otro video ahorita Que es el siguiente capítulo de Dragon Ball Xenoverse Que de verdad tengo muchas ganas de grabarlo Y si no grabo así de corto el video Pues No los voy a alcanzar a subir los dos este mismo día Y la verdad tengo ganas de subir Dos gameplays este día Y si se puede pues hasta tres Así que Nada Hasta aquí lo voy a dejar todo No se olviden de seguirme en las redes sociales Para que se enteren De todo lo nuevo que se va subiendo al canal Oh mira Más minerales De ¿Qué más les estaba diciendo? Pues no sé si ya dije todo lo demás Pero bueno Nos vemos la próxima Chao Dejen su like Dejen su comentario Compartan los videos con sus amigos Gracias Lara Gracias por el comercial Gracias eh Gracias a todos Gracias a todos Gracias a todos Gracias a todos